El incremento del 30% que ha sufrido el precio de la carne de res ha disparado en un porcentaje similar la introducción clandestina de carne de caballo, advierten tablajeros. Han pasado detalles ahí, cuestiones de que se ha incrementado el diésel, lo de la reforma fiscal, los pagos de impuestos, pues esto viene de tener sus consecuencias y la carne se trae un 30%, la carne buena. Y quiero decirle a la ama de casa que los tablajeros unidos de Durango no vamos a chafiar con el producto, que seguimos trabajando con la misma calidad y que la gente nos tenga confianza, que la gente de Durango está consumiendo carne buena y de buena calidad. ¿Sigue la introducción clandestina de carne de caballo? Hoy en día sí, nos ha pegado más fuerte por el incremento de la carne en las carnicerías de tablajeros de Durango. La gente, mucha gente, pues su recurso es muy poquito y no le alcanza, pero quieren seguir consumiendo carne, aunque sea de carne de quino. Pero no se le avisa al cliente en estos sitios, porque más bien son a veces restaurantes. Sí, muchas veces sí, el engaño es el delito, es un delito que hasta tiene cárcel por engañar a la ama de casa. Y yo quise decirle que también la gente debe reconocer al comprar un producto cárnico, que se den cuenta en su color, en la grasa y en el sabor y en el olor. ¡Gracias!